¿Y ese auto de inferioridad con esa, no? Sí. En horas del mediodía de hoy, un sujeto de 19 años de edad, al momento que quiso ingresar al control de Policía Internacional de Aeropuerto, extrajo un arma cortante, con la cual amenazó a la funcionaria policial que realizaba este control. Solamente que se le solicita su documentación, este señala que no las porta y que va a abordar un avión y trasladarse fuera del país. Con la cual amenaza a la funcionaria policial y forma posterior llega hasta el sector primario, donde logra ser reducido por personal de la Policía de Investigaciones. Motivo por el cual este sujeto se autoinfiere dos heridas cortantes en la región cardíaca y la región abdominal. Motivo por el cual tuvo que ser trasladado de urgencia a la posta 3, donde se encuentra en este momento con custodia policial y con riesgo vital.